Bueno, ya no me jodimos. Por lo que ya nos invitamos de vuelta, como todos los marcos, listos para estudiar Zor. Y seguimos en la aclamada introducción del Zor a Khodosh. Hoy tenemos dos historias. En el Zor a Khodosh pasa mucho, y lo hemos contado varias veces. Muchas de las enseñanzas que el Zor tienen que ver con que los hajamim, los tanahim, tienen que moverse de un lugar a otro dentro de este ser. Y no andaban en autos, por autopistas. Si se quedaban a otro lado, de repente tenían que ir en el medio de Galil a la ciudad de Lod, o tenían que moverse desde Haifa hasta Tveria, porque fuera y todo eso llevaba días. Iban a pie o iban en burro, en general. Y tenían claro algo que hoy día hemos perdido la perspectiva y es muy importante recuperarla. Y es el valor del camino en sí mismo. Hoy día vivimos en una cultura en la cual siempre queremos llegar a algún lado. Estamos apuradísimos por llegar. Y el camino es siempre que no sabemos qué hacer con él. Y eso pasa tanto al nivel de cuando caminamos físicamente como en cualquier cosa. Vamos estudiando en la secundaria y ya queremos hacer bachilleros y estar en la etapa siguiente. Y en la etapa siguiente la queremos pasar a la otra. Y así nos comemos las etapas de la vida. Ellos sabían que el camino es lo único que hay. Que a donde tenemos que proponernos llegar no vamos a llegar nunca. Eso estuvimos estudiando con el propio Zora que va a resultar de la semana. Que en realidad no hay a donde llegar. Queda más arriba de nosotros a donde tenemos que llegar. Tenemos que tener el horizonte muy claro y saber que todo nuestro trabajo es caminar así. Y que recién después de los 120, de vez antes deyer, vamos a llegar a alguna parte. Y que lo que nos va a quedar es el camino que hicimos. Entonces ellos se esforzaban en aprovechar el camino. Haciendo vibray Torah. Y estudiando, toshkedei, estudiando a medida que avanzaban. De algún modo tratamos de imitarlos de Diabadu con esto de que, como personalmente corro mucho por todo. Y el tzizre, la mayor parte del shiurim que hago, o salgo del coche, no es lo mismo que caminar, pero... Tiene el tira el shiurim. Pero ellos hacían jirujim de Torah, innovaciones de Torah permanentemente por los caminos. Y como se ponían en situación de jirujá a cada lugar al que iban, y nunca sabían cuánto iban a mejorar. Les sucedían cosas. Y se encontraban permanentemente con personas de las que aprender jirujim nuevos. Y a veces también minayamay, cuando llegaba a un nivel de conocimiento especial, que ameritaba, como hemos visto varias veces, que a Cadojo el jirujú les regalara alguna revelación especial, por vía de alguna leyamay que bajara y se los encontraron en camino. Y así aparecía Pogayam, Eliabadurí, o aparecían otros canarín previos a ellos. Y venían disfrazados de distintas cosas, de mercaderes, de lo que fuera se encontraban con niños, hay varios niños en Cadojo el jirujú que aparecen. Hay uno muy especial, que tiene una porción importante de Zohar, que revela secretos, que ni siquiera la revelación de Bario Jai había revelado y está preparado para hacerlo, etc. En la clama del Zohar, en la hoja Pab, que no la vamos a leer a donaldama.be, no vamos a entrar en ellos ahora, porque creo que los jirujín que hay ahí, para comprenderlos, se requiere haber estudiado mucho más que lo que ya hemos estudiado hasta ahora. Pero aparecen, se encuentran con un comerciante que va llevando mercadería sobre unos burros y, como suena en la cerca, cada vez que se encuentran a otro yudí que va por el camino en la misma dirección que ellos, se unen a él, empiezan a conversar y resulta que este hombre empieza a revelarles jirujín que ellos y les habla acerca de et shabtotay tishmonu, de lo que viene a explicar el shabat doble, que hay en la expresión shabtotay, y lo que viene a explicar el kariga et, con alef taba al principio, y ellos empiezan a darse cuenta que acá pasa algo raro, este hombre no es un comerciante, así como así. Y tienen todo un largo camino juntos, lleno de jirujín, al cabo del cual, el hombre les deja comprender que en realidad él es la que llamaban de Raban Nuna Saba, que es un tana de la generación anterior a Raban Nuna Saba, un tana muy importante, que había escrito un libro que no llegó hasta nosotros, que aparentemente era un libro de secretos de los que ya no podían pasar a la generación siguiente, de cosas de la Bumbo Yerolá, de lo más alto de todo, y fue enviado y llevado al canero del superior a revelarles estos secretos especialmente a ellos dos, que eran, como lo dijimos antes, Rabi Abba y Rabi Azar, el hijo de Roshimun Barihari. ¿Qué pasó con aquel libro? ¿Con lo qué? Con aquel libro. ¿Con aquel libro? Sí. Hay muchas cosas citadas de ese libro dentro de Zohar Kavosh. Hay muchos libros de Kadmoni, libros de los primeros tiempos, que aparecen mencionados en el Zohar Kavosh Uweyam, y otros que el Arisa los menciona, aunque no llegaron a sus manos, pero sabe de su existencia y de alguna manera le fueron revelados sus contenidos, pero no llegaron a nosotros ahí. Pero hay muchos libros, hay libros escritos por Malajim, libros escritos por Ángel, que no llegaron con más allá de mis hermanos, ni siquiera muchas generaciones atrás. Pero que bueno, lo que podíamos llegar a tener capacidad de digerir alguna vez aparece citado en distintos puntos del Zohar Kavosh Uweyam. El caso es que estos dos Tanahib que se encuentran con Rabi Abba y Rabi no son dos cualquiera. Son los dos personajes más importantes que están en la Jaburá Kavosh Uweyam, en la Jaburá de discípulos de Roshimón, una Rabi Azar, el hijo de Rabi Shumón, y el otro es Rabi Abba, que es el encargado de escribir de verdad el Zohar Kavosh. El Zohar Kavosh lo escribe Rabi Abba. Rabi Shumun enseña oralmente, habla, y Rabi Abba es el que escribe cada palabra que dice Rabi Shumun Bar Yojai. Y está escrito en la Hidra Raba, el último shiur que era Rabi Shumun Bar Yojai antes de elevarse a los cielos en medio de los instrumentos de fuego. El shiur que estudiamos en general en la Hidra Raba se suele estudiar en la noche de Shavuot y se suele estudiar en la Hidra Raba, en la Hidra Raba, en la Hidra Raba Shumun. Es un shiur que hizo en una cueva que queda en el propio Garmerón. Cuando se empieza a subir hacia Garmerón a la izquierda del camino está la cueva y se puede ir. Hemos hecho visitas allí para sentarnos a estudiar en un jardín. Es impresionante la cueva de Rabi Raba. El caso es que están rabiados y a ellos es que les toca este encuentro con Rabi Shumun Asaba. Y Rabi Shumun Asaba y esto es muy importante para que no nos arquean acá las formas de conducir de Kadosh Urujú y las formas de conducir de todo por Ataristar. Si cada uno habla de lo que le concierta de alguna manera adentro de la Torá de cada uno que enseña el Torá siempre tiene que ver con la faceta de la Torá de uno mismo. Cerramos en un una empieza enseñando cuestiones relacionadas con Benayahu Ben Yego Yadá que lo hicieron mucho después y se cerrarizan y nos va a contar que Benayahu Ben Yego Yadá está encarnado en Rabi Shumun Asaba. Durante la vida de Rabi Ben Yego Yadá Por otro lado vamos a encontrar que tienen varios Hidushim que tienen que ver y eso sí lo vamos a ver porque lo mejor no recorrimos para el Jai es lo que es. Tienen Hidushim relacionado con Javacuc Javacuc Anabí ¿saben quién es Javacuc? Es uno de los Nebim de los Treyasá de los Nebim chiquitos que están dentro de la Trenaja pero Javacuc es un personaje muy especial porque es el mismo que es el hijo de la Yonamit seguro que se acuerdan del cuento el Yonamit que le pide el mes a Beriyá el sucesor del día de la Trenaja ¿saben qué es el hijo? ¿saben qué es el hijo? No, primero que le produce el milagro que le tenga el hijo Javacuc Anabí no, no, no es eso es eso de no de Javacuc Anabí es que revive el hijo pero antes de revivir el hijo hace nacer el hijo y muchos después cuando le hace nacer el hijo como vamos a ver ahora un rato el hijo se llama Javacuc quiere decir abrazado y después tiene un segundo abrazo cuando el Yonamit lo revive y ahí se llama Javacuc lo que vamos a estudiar esto es muy tiene cosas muy fuertes porque Javacuc es Dimatria de A Dimatria 216 216 quiere decir A es la cantidad de letras que hay donde en los 72 nombres sagrados de 3 letras cada uno yo no voy a hablar de eso el Yenamaybet el nombre 72 son 72 nombres que salen de Tretzukim hay Tretzukim de 72 letras cada uno consecutivos que están justo antes de Kriatian Suf y hay una combinación de esos Tretzukim que dan 72 nombres de 3 letras que son nombres sublígicos para muchas cosas y con esos 72 nombres es que básicamente el Yach revive al muchacho y el muchacho entonces recibe una Kuf nueva Habakuk porque tiene dos Hibukim dos abrazos y en la Gimatria lee los 72 nombres que de alguna manera lo revivieron ¿Yraa qué es? Yraa Yraa A es temor reverencia tenemos en nuestra relación con la Tretzukim tenemos que decir A y tenemos a Habá tenemos el temor y la reverencia que tiene que ver con lo dilim con el rigor con con no querer profanar no querer transgredir la dedicación que hizo ayer y tenemos al lado de la Habá enamorarnos de la perfección de lo que hizo ayer con todo lo bueno Habá de Amai y empezó rabiaba se continuó aparte de lo que habían aprendido junto al Cien y vino a explicarlo que está escrito en el libro de Justine si ustedes recuerden acaso cuando nació Shibshon en el libro de Justine hay uno de Justine que se llama Shibshon mejor Sansón hay historias maravillosas de Shibshon escrito de Sansón que tienen que ver con lo que se llama Mashiach en un par de conferencias que hicimos junto con Raúl en Barcelona hace un par de meses específicamente acerca de Shibshon y Mashiach hay cosas absolutamente fascinantes para estudiar el aspecto el caso es que él también nace de un modo miragroso los padres de él tampoco podían tener hijos si viene un malaje les anuncia y todo lo demás hay un pasú que dice en ese momento cuando el malaje se presenta también ante el padre primero solo ante la madre cuando se presenta también ante el padre que es Manoach dice y dijo Manoach a su esposa morir o moriremos porque hemos visto a lo que y ahora está escrito como vamos a ver en el Seguirá que Hashem dice que no me va a ver el hombre y va a seguir vivo y Manoach no sabe dice ayer Manoach no tenía modo de saber si lo que habían visto era un ángel o era propiamente la Kadosh que se había presentado ilustrado ante ellos y con todo esto lo que él pensó es siendo que está escrito que no me va a ver el hombre y va a seguir vivo y nosotros es obvio que acabamos de ver a Eloquín vino anunció y desapareció no hizo lo que hacen los hombres y por consiguiente es obvio que vamos a morir y Manoach rabiaba y por qué habló de esto rabiaba por lo que les acababa de pasar a ellos cuando se dieron cuenta que se habían encontrado con una Shabbat del Garmed enviada por el Kadosh y nosotros que hemos visto y tuvimos la fortuna increíble de ver esta luz que vino con nosotros y que sigue con nosotros a través de Ram 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 Nazaba y se está refiriendo sobre todo a otro dato muy importante la Mahalá el nivel de un sadí que es mucho más alto que el nivel de un malaj el nivel de un hombre que es justo y sagrado de modo completo es mucho más alto porque el hombre puede elegir ser culpa o no ser justo el sadí como es un sadí el malaj el malaj no puede puede elegir muy poquito tiene un nivel de nivel de nivel infinito de alguna manera la Mahalá la altura a la que llega un hombre que elige y hace todo el esfuerzo por regar a ser un sadí llega mucho más alto en términos espirituales que un malaj entonces dice y encima de eso lo vimos cara a la cara no es que oímos su espalda no es que oímos su voz estuvo cara a cara con nosotros y no obstante todo ello yo estoy seguro que vamos a poder quedarnos y seguir vivos en el mundo de porque nos pasó directamente que todos los jugadores serían cosas a nosotros tan alto es lo que nos acaba de suceder para anunciarnos a nosotros todos estos secretos que nos anunció y que nos reveló que nunca antes habían sido revelados de la agencia que es nuestra porción en este mundo ahora aquí vamos a llamarnos a una reflexión pequeñita entre paréntesis porque las matemáticas de la Torah son fascinantes y es increíble todo lo que pretendemos solo por encontrar el número correcto en el lugar correcto le dijo a Menoha a su mujer Elokim es el nombre del lado del Din Yelokim es el nombre del lado del Feser Yudkei Baokei y Elokim es el nombre del lado del Din del lado del Din quiere decir que es el nombre que adopta la Binah para crear todo el mundo que viene para abajo ¿se entiende de qué estoy hablando? ¿si? por eso es un nombre plural Elokim es el plural porque Elokim da lugar al mundo de la pluralidad multiplicidad hasta ahí todo es uno en Jokmá en la etapa previa todo es uno y por eso el mundo es creado con el nombre Elokim Bayomer Elokim ya que estamos en Bayomer Elokim Bayomer Elokim tiene el valor numérico de la palabra Geshen Geshen no es solo lluvia es lluvia hoy día se usa comúnmente pero Geshen es materia el mundo Geshen contra el mundo Lujaní Bayomer Elokim 343 vale lo mismo que Geshen porque es con el nombre es con la expresión Bayomer Elokim como se crea todo el Geshen todo el mundo Geshen todo el mundo material ahora bien vamos para atrás a esos 343 nos sumamos 10 y nos encontramos con el 353 que es Elokim Raíno vimos a Elokim dice Manoha vimos a Elokim quiere decir que llegamos todo lo alto que alguien puede llegar y por consiguiente llega la conclusión de que moriremos ¿cuál es la otra cara de la monedad? 353 también es el dolor de la palabra Simjá y Simjá la Simjá plena la Simjá completa también es lo más alto a lo que se puede llegar por eso hay que trabajar a Ayem dice Indut Ayem de Simjá trabajar a Ayem con Simjá es trabajar en la posibilidad máxima que se puede es cultivar la relación con Ayem en el nivel más alto posible chau de allí más arriba no se puede llegar no hay manera y por consiguiente creyó que bueno habíamos llegado a Elokim Raíno o a Simjá a la Simjá más alta que se puede ver y por consiguiente temió ahora vamos a morir porque ya no hay a dónde no hay a dónde ir más no quedamos nada ¿cuál es el argumento que tiene del otro lado? ¿cuál es la prevención que tiene? está escrito No hay Adán Bajai no me verá el hombre y quedará vivo y esto es maravilloso porque esto plantea el punto armónico hasta dónde se puede llegar y que estemos prevenidos esto es antes del Motnamut esto es antes del Moriremos siempre viene tengan cuidado porque el que busque ver debe saber que no me verá el hombre y quedará vivo el límite para que haya una relación armónica es la realidad es la visión la vista también hay que hay que aclarar en eso entonces adviértanme si marea el límite o comparen si se hace falta hay que advertir en este punto que ir a alguien tiene que ver con el verbo y el otro que es uno de los ocho verbos que hay en hebreo que tienen que ver con cognizismo y es el más alto de todos el verbo sale de la misma raíz que el reot pulmones la realidad tiene que ver con esa visión que no se recibe únicamente por los ojos se recibe por la vida de la respiración se recibe en el aire que uno respira es una visión interior es una visión que de los que aprendemos por el primer hecho de respirar se dice loir anima adam bajai ese es el pacto que hay de alguna manera para que podamos seguir vivos no intentar ver loir anima adam bajai vale lo mismo que la palabra shalom 376 el pacto de shalom el pacto de shlemut entre el creador y la creación loir anima adam bajai hasta ahí pueden llegar no más que eso y por eso va a lo mismo que shalom y va a lo mismo que a'shem imloch le'olam b'ed el modo que está escrito en shiyat rayyan después que cruzamos el diamsuf cuando decimos todo el día es a'shem imloch le'olam b'ed y agregamos la traducción el alemío a'shem balchoteca el ni'olam el ni'olam bueno entonces a'shem imloch le'olam b'ed como está escrito allí que es en el que tip chaser sin labav de imloch sin labav de olam vale 336 y eso también es shalom shalom es saber no solo que Shem es melech ahora estar en estado de shalom es saber que hay una garantía de que Shem es melech para siempre de que no hay una posibilidad de que el mundo se descontrole de que no hay una posibilidad de que se apague la yalecha partida su previsión general de Kajun Fu sobre la creación no existe shalom yo estoy en shalom si yo sé que Shem es melech lo'olam b'ed que ya está y que no hay de qué preocuparse que hay una conducción sobre todo que puede ser que yo no entiendo pero que a Shem es melech lo'olam b'ed yo no entiendo que es lo que hace no entiendo que es lo que decide yo creo que ahí no es mi tafkir entenderlo pero es mi tafkir y saber si es cierto que a Shem es melech lo'olam b'ed entonces de esa manera yo tengo a Shalom ahora sigamos a ver caramba como que el tiempo pasa que es un discurso estudiando hay que recortar después hacer un pedacito del video y contárselo a la gente que le puedo colar para que se deciden sponsorear este espacio Aslum entonces siguieron caminando rabiaba y rabiaba azar después de toda la emoción que acababan de vivir y presten atención a las cosas que pasan cuando uno de verdad está en la sintonía correcta con los dos Yorujo Aslum metolehatura de haban atein shimshan siguieron caminando y llegaron a una montaña y el sol estaba empezando a ponerse entonces empezaron las ramas de los árboles que había en esa montaña empezaron a por la brisa empezaron a entrechocarse chocarse entre si las ramas de los árboles y a producir ese rumor que la brisa hace que produzcan y ese es el canto ese es el canto de los árboles ustedes conocen que es Perek Shira Perek Shira es algo maravilloso pero un día tenemos que sentarnos y cuidar Perek Shira es algo absolutamente fascinante Perek Shira enseña ahora y está escrito que cada elemento de la creación eleva una shira a Cadojo del Juro eleva un canto a Shira cada elemento de la creación cada criatura cada animal cada río cada montaña cada árbol cada especie animal vegetal mineral etc todo eleva un canto a Shira y hay que entender en profundidad que quiere decir elevar un canto pero todo eleva un canto a Shira y hay su culote increíble potencias increíbles para conseguir cosas dentro de Perek Shira que explica que canto y el canto siempre es un pasuc de un lado que canto eleva cada elemento de la creación y Perek Shira ¿el hombre también eleva un canto? si por supuesto ¿de qué? que es el atfilá por eso Shira y Tfilá también valen lo mismo que más 515 Tfilá y Shira Shira es la forma más alta de Tfilá porque es cuando tratás de poner belleza en la palabra belleza en la composición de lo que dices eso es Shira Shira no es canto en poesía Zem pero el nivel más alto de la palabra es la Shira y el hombre también lo hace y qué es lo que dicen en el Perek Shira está explicado qué es lo que dicen los árboles cuál es el canto de los árboles es el Paso que dice es el Paso que dice entonces van a hacer rinar producir un murmullo de alegría los árboles del bosque y eso está en el secreto de la brisa que mueve la rama de los árboles en la montaña y en el momento y eso lo vemos todo el tiempo y no pensamos esto es lo que dice el Paso ellos están en un estado de espiritualidad y de conexión con la naturaleza tan impresionante que en el momento que ven y eso es lo que tenemos eso es lo que nos tiene que tocar a nosotros adentro de la firma eso es lo que nos tiene que regalar el estudio de Torá Tanistá darnos cuenta que en realidad podemos estar aprendiendo Torá todo el tiempo de absolutamente todo lo que hablábamos el otro día de la naturaleza que por qué el tipo que por qué ahí la Mishnah dice que el tipo que interrumpe su estudio de Torá por ver la belleza de la creación Hayab Mitá merece la muerte Rigo no ya lo llamo ¿por qué? porque si al ver la belleza de lo que creó Yel se desconecta de la Torá quiere decir que nunca se conectó con la Torá si estás conectado con la Torá en lo que te pasa si estás conectado de verdad en lo que te pasa es que si entres en un muyo que hacen las ramas de los árboles al entrechocarse y piensas oh es el canto que cantan los árboles al atardecer a que hoy un jure Shiraque Eber como está escrito Azir Adenu Atzehaya Adaham Azleik Shambuchan Kolatakifah Dehadah Amar y siguieron caminando y sintieron entonces una voz potente que llamaba y decía B'nai Eroquim Kadishin hijos de Eroquim K'noshim y la voz obviamente era una voz de los cielos ¿no? que podían percibir en el medio de la Neshamah y B'nai Eroquim Kadishin K'noshim se refiere a la Neshamot que esto lo vamos a decir muy rápido porque tampoco hemos subido suficiente para entender de ello pero las Neshamot salen de distintos puntos del mundo superior y hay Neshamot que tienen su raíz en una Sifira o en otra Sifira en una Vigina o en otra Vigina se les llama K'noshim a las Neshamot que vienen de Tifereto de Malhut que tienen su raíz en la Sifira de Tifereto en la Sifira de Malhut la voz está llamando a aquellos que salieron de Gan Eden y se dispersaron entre las personas vivas de este mundo para enseñarles secretos de Torá o sea que a veces sucede entonces a la hora del atardecer cuando cae el sol de repente nos llama la voz de los cielos y como ellos acababan de estar conectados con una de las más altas la llamó Tusibis que había bajado eso les fue dado a escuchar la voz que la llama de retorno y que está llamando de retorno todas las almas que vinieron en este día del mundo a revelar secretos de Torá a los hombres y en un botzinín esas almas siguen diciendo la voz que son como canderas que son como faros que vienen a derramar la luz aquí abajo y que son especialmente las que vienen de entre entre Tiferet y Malphut las que vienen de la Cifra de Iesot y de la Cifra de Iesot sabemos que es el final del Zadir Antim y es el que viene a poner la luz a poner el chef a poner el fluido vital digamos todo el alimento en la Cifra de Malphut es donde nos encontramos de alguna manera para decirlo en términos sencillos se llama de las Neshamot que vienen de la Cifra de Iesot que son las primeras las fundamentales entregadas de venir acá abajo a enseñar y a contagiar luz ¿Es posible que hoy en día existan todavía que bajen todavía esas Neshamot y no las podemos ver? ¿Tipo que estén deambulando por el día a día? por supuesto la B aquel a quien vienen a hablar sin lugar a dudas los han de ver las últimas pocas generaciones atrás digamos nos constaba vamos a empezar en 500 600 años atrás digo Yulhan Arug de alguna manera Marán Ramíos Escaro lo recibió al dictado no es posible copiar eso solo y tuvo un Magid una Neshamah que vino a dictarle Cheva Don el Arizal también que se había realizado todo el tiempo en los mismos días con Maríos Escaro y el Arizal iba caminando este escrito el Yara Guilmurí un pórtico de las encarnaciones que lo escribe Ramí Jain Vitar el discípulo de el Arizal que iban caminando juntos por el Gadín y el Arizal de repente decía acá está enterrado tal tal entonces Ramí Jain se le ponía ahí una estaca un cartel este es el Siúl así es como así es como sabemos cuando están enterrados todos los Taneín todos los quebró Tzadikín que conocemos sobre todo en el norte fueron proclados básicamente de esa manera por el Arizal acá está este y ahí fue y se conectó y se conectó con la Neshamah y recibió enseñanzas de la Neshamah este ahora más hacia acá en Ramjade mucho más hacia acá en Ramjade también habla de que tiene un Magid y también revela cosas que no se revelaron nunca antes que él ¿El Ramjade no negó él por qué? no no pero mamá ¿quién fue el que dijo de lo que ella? no hay seres que estás hablando pero no me acuerdo de lo que dijo pero el Ramjade no el Ramjade escribió cosas que nunca se habían revelado antes y que complementan básicamente hace un paralelo con el Soda de Arcagoya impresionante complementan muchísimo que no tenía pero no te acabará todavía lo tiene por vía de un Magid y seguramente ha de haber quienes también en nuestro dor hayan recibido obesidad hay que trabajar para estar a altura y ser muy valientes aparte para seguir vivos con mi esposa y sigue llamando la voz y dice entre ellos tibita o sea hijos de la yeshiva de arriba de un todo sabemos que hay dos yeshivos una en el gané del inferior y una en el gané del superior la yeshiva del gané del superior el Rosh Yeshiva es el Mashiach es la Neshavah del Mashiach es esta Neshavah yo espero que estuviera hablando antes bueno esperemos que el anterior también lo llamó si no tenemos que hacer lo que se hace en esos casos que es encontrar un culpable en el que se este Blime Timta hijos de la yeshiva de lo alto itkányyul eduktaik vengan y toren nuevamente vuestro lugar en la yeshiva porque es hora en el punto que cae el sol es hora de elevar un hain de kubi hemos estudiado juntos lo que quiere decir eso hay dos tipos de aguas todo el diálogo entre el Kadojo y la creación se traduce en el Zohar Kadojo un intercambio de aguas hay aguas femeninas que se elevan y aguas masculinas que descienden para decirlo más en el lenguaje moderno y entenderlo el lenguaje más entendible para nosotros es un intercambio de fluidos igual que como sucede entre el macho y el empera de toda especie que procrea y de lo que se está hablando es de eso mismo se está hablando de la unión del polo masculino con el polo femenino a través de un intercambio de fluidos ahora ¿de qué manera elevamos desde aquí abajo las aguas que tenemos que elevar nosotros con Torah y con Mitzvot las aguas que están en el Garre también pueden elevar May Mitzvot y así se recibe el Shefa Kodesh que baje las aguas de los tzadikim sobre todo todos los días tienen el trabajo de elevar May Mitzvot y de qué modo lo hacen por medio de de diversión de Torah por medio de la alegría que produce la Torah que seguimos estudiando cuando estamos allá arriba ya no podemos cumplir Mitzvot en la acción pero que es lo que si tuvimos el mérito aquí abajo de prepararnos para ello que es lo más grande que nos puede pasar allá arriba poder dedicarnos a estudiar Torah todo un día no hay que salir a trabajar para mantener a la familia lo que hay que hacer es ya quedarse con el placer con el deleite de la perfección de la maravilla de la Torah y merecer de alguna manera contagiar de ello hacia abajo ahora como se está directamente en el Garmede se produce en el llevar el Garmede en el trabajo de la estudiar Torah es para lograr aquí abajo trabajamos en lograr el Ijud la unión entre Akadosh Rufu y la creación o sea el Tikun que tenemos que hacer aquí es llevar el mundo Kashmí al nivel del mundo Rujaní dotar del Rujaní dotar de espiritualidad al mundo material allá en lo alto eso tiene que ver sobre todo con se simboliza de alguna manera tiene que ver con unir a Rahel que representa al Valhut con Yaakov que representa Tifer ahora allá en lo alto ya no se trata de unir a Rahel sino se trata de unir a Le'ah Le'ah está mucho más arriba Le'ah está al nivel de Binah entonces se la une con Israel ya con la virginal de Israel que es mucho más alto que Jacob y estamos hablando del Ijud superior de la unión superior que pone a todos los mundos que pone a todos los mundos a conformar una unidad en lo alto nuevamente y así es como están llamando la voz en los cielos a que suban todas las almas otra vez y entonces Dejiru y Le'ah se llenaron de miedo por lo que acababan de escuchar Rabiá y Rabiá de Hazar que no sabían que todavía estaban adentro de la escena aunque ya se habían separado de Rabián de Nuna y se pararon de su lugar y por fin se sentaron a esperar que más sucediera entre esto que se sentaron y se quedaron a ver que seguía sucediendo porque ellos les había les estaba siendo dado escuchar el diálogo entre lo alto y lo bajo entre esto salió otra voz de los cielos de amar Tinarita que fin llamó a otras almas almas que son como piedras muy duras que son las le llamó de los tzodikín que vienen del lado de todas dentro del Izzot pero el Izzot también tiene el Izzot que no está dentro entonces son las llamadas Tinarita que fin son las que vienen del lado del Jezat dentro del Izzot y llamó entonces también a los Patishim Ramahim y a los grandes y a los grandes martillos a los grandes pasos que son las que vienen del lado de la curada del lado del Din de dentro del Izzot Amarei de la autoridad del Malaj del ángel Matat conocemos como Matat que en realidad se llama Metat y después Ron pero no se puede decir el nombre entero y que es el nombre que asume el ángel Mijael para cumplir específicamente esta misión y que ya está en el mundo de Yetzirá está mucho más arriba que nosotros no está en el mundo de la ciudad de la acción donde también hay ángeles porque hay un mundo de la ciudad inferior y un mundo de la ciudad superior sino que incluyen los Vavs Zavot los seis espirotes centrales del mundo de Yetzirá y cada una tiene un color distinto y por consiguiente se llama el Señor de los colores y ahí es donde se da la una y el arcoíris son los seis el arcoíris son los siete colores del espectro que son los seis colores de las seis espirotes centrales y la Paljot por fin que que une a todos de alguna manera Merakmabetsiurim el que está y se refiere al ángel Matat el que está bordado con dibujos Kaeyman y Tztamana que está parado sobre un gran trono y lo llama a todos Ulubitkanshu vengan todos que es como que lo llaman el comedor como acá cuando lo llaman a la hora de la cena el ángel Matat lo contamos en el shibirí previos es el encargado de pararse arriba del todo en la sifiró de Fokhmá hacia Géser y desde allí volcar el shifakod el fluido vital que va a alimentar a todos los mundos hacia abajo entonces estas almas que son las almas más elevadas son los primeros en ser llamados a comer ellos elevaron las mares con los Shashu y Torah con la felicidad con el deleite del Torah y aparte de eso son invitados a recibir las porciones primeras que sirve el Mahat desde la cocina de la creación y desde allí el que sigue descendiendo hacia nosotros el shifakod el fluido vital que nos permite estar vivos cada instante y seguir incidiendo en ese momento oyeron de modo mucho más fuerte el ruido que hacen las ramas de los árboles y y decía parecían decir la rama de los árboles en el moverse así el pasú que dice que lo decimos en el séptimo mismor antes del Hadodid en Kabbalah Shabbat decimos la voz de Hashem rompe los cedros que es la madera que simboliza la mayor dureza dentro del mundo de la madera y entonces representa que representa las clipotas representa todas las cáscaras que impiden el paso de la luz porque en el momento que hemos y la luz es el Shefa también es el ruido vital de Hashem en el momento que hemos elevado la madera que lo que sucede viene en Shefa y hay que romper hay que disolver todas las cáscaras que obstan y que pretenden lograr que en Shefa lo que viene de lo alto se disperse hacia los mundos externos hacia el otro lado hacia el mundo oscuro entonces parecían estar diciendo las ramas de los árboles con la lluvia lluvia porque ese es el momento el momento en que baja cuando cae la noche al mismo tiempo es cuando las clipots se hacen mucho más fuertes el lado oscuro al empezar la oscuridad se hace mucho más fuerte y por eso es que recién a partir de la medianoche que es cuando empezamos a avanzar hacia el día digamos ya pasó todo el tiempo de profundización de la noche que empezamos a ir hacia el día recién después de la medianoche es que empieza el tiempo propicio para Torá Tanistad para estudiar Kabbalah etcétera y es el tiempo propicio para engendrar las almas más altas de todos aprendemos en la Torá y en las dichas de Hazal que los Tzadikim que intentan planificar de alguna manera traer al mundo las de Shomot más altas que sea posible en calidad de hijos suyos realizan su unión conyugal cuando solamente después de la medianoche y solamente en Shabbat Shabbat a medianoche es mucho más todavía que dentro de los días pero en el momento que las Kipot se ponen fuertes es el momento en el cual todas las almas de los Tzadikim pelean para que para que Torá Tanistad la voz de Shem viene a romper todas las Kipot para que el Jefa pueda llegar a toda la creación yo voy a saltar por encima de lo que viene ahora porque no quiero no quiero que nos perdamos este último parque que viene aquí entonces vamos a saltar a saltar algunas cosas se llegaron el caso que llegaron caminando después de todas estas voces Rabiaba y Rabiaba llegaron a la casa de Rabiaba de Laconia que es a donde se dirigía y allí estaba también el padre Rabiaba de Hazar esperando a Rabiaba de Ujai que se puso muy contento de verlos porque él ya sabía lo que había sucedido básicamente él había dormido durante todo ese rato y había soñado lo que les pasaba a ellos en realidad lo que él había soñado como dijimos hace un rato es que lo vio a ellos en el sueño y vio a un ayahu venido y aláhu y un ayahu venido y aláhu estaba encarnado en la generación anterior en el rato y los había encontrado con el rato y los había visto juntos en el sueño seguimos un poco más adelante y nos encontramos algo muy importante que tiene una explicación práctica en la actitud vital de cada quien Amar Rabi Yosei dijo Rabi Yosei que es el hijo de Rabi Yohmán Ben Lagunia el hijo del venido de casa que estaba allí y le dijo a Rabi Yosei y a Uta Martún porque muy bueno todo lo que habéis dicho porque como dijeron Hazal y lo dijeron Nasejet Babu Batra Daf y Ubed a Bordalef jajam jajam adiz minaví esto tiene que ver con lo que dijimos hace un rato de que es más importante llega más alto un tzadik que un manaj un hombre justo que una mujer del mismo modo un jajam es preferible a un profeta un sabio es preferible a un profeta porque el sabio utiliza todas las herramientas que nos dio para deducir de la Torah todo el conocimiento y el profeta es solo por revelación no es un mérito propio el sabio es por guía de esfuerzo y puede sustentar lo que dice cambio el profeta no el sabio viene de una cadena que no se rompe en ningún momento el profeta tiene una antena y es un conducto nada más pero el sabio se pone a sí mismo por virtud de su propio esfuerzo en el punto de conocimiento y en el punto de transmisión entonces en este caso el rabio 6 se lo está diciendo el rabio Jimón tanto por el hecho de que Rafa Munas es el presentante de ellos como así como elogio al propio rabio Jimón que llegó a tal nivel de jojmá y jojmá no es sabiduría solo de este mundo jojmá es ponerse de verdad uno en sintonía con toda la sabiduría que es accesible en cada cosa de la creencia entonces el rabio Jimón todo el tiempo de cada cosa veía veía secretos de Torah podía deducir de cada cosa que veía en cada punto en que caminaban en que hablaban en que oían estaba todo el tiempo deduciendo Torah entonces dice hasta rabiel azar entonces vino rabiel azar que había quedado muy consternado para el mejor de mi equipo había quedado muy consternado con todo lo que había visto entonces puso su cabeza sobre las rodillas de su padre y le contó detalles todo lo que había pasado se llenó de se llenó de reverencia rabiel azar al escuchar los detalles de todo lo que ellos habían aprendido recién y lloró y entonces dijo rabiel azar así amar así está escrito en el libro de Habakkuk Pedro Gimel capítulo 3 verso 2 Habakkuk Hashem Hashem Shamati Shimaha Yaret Dice Hashem he oído tu rumor he oído lo que hay que escuchar de ti y Yaret me llené de temor dice el arroyo Juan hay que era habacucamaron este pasuc lo dijo habacuc en el momento en que se vio a sí mismo se dio cuenta que estaba muerto y volvemos a decir habacucera este niño que se acuesta en su cama después de decirle a su papá estaba en la plantición y le dice a su papá mi cabeza, mi cabeza y el padre lo manda a la casa con la madre y el niño se acuesta y muere y la madre va urgente a reclamarle a Eriyá y a Kadosh Barujun le había permitido a Eriyá ver en su Ruah Jacob, en su profecía lo que sucedía allí, lo había mandado a otro lado y entonces ahí hay toda la historia con el ayudante de Eriyá que era un consuelto de sinvergüenza que trata de aprovecharse de la buena señora y demás el caso es que en el momento en que Habacuc se ve a sí mismo o sea, él con su carácter de Eriyá ve que se está desprendiendo de vuelvo como si fuera posible dice ayer veo tu Shmua y me llené de miedo y enseguida después de eso volvió a existir y volvió a pararse con vida por mano de Eriyá y entonces preguntó pregunta al Rav Eishimu Amaii Habacuc y dice que dictiva y hace el pib al pib y puso como está escrito y puso boca sobre boca y sopló en él y lo abrazó ahora y con esto vamos a terminar ver aquí hay otro libro que no conocemos otro libro que no conocemos el libro de Shlomo Amérez tenemos varios libros de Shlomo Amérez pero este libro que se llama el libro de Shlomo Amérez es un libro de secretos de Kabbalah y de nombres sagrados dice el nombre que está grabado en 72 partículas de tres letras cada una que salen de tres pzuki que empiezan los tres están en pararse antes de cruzar el Díaz Sur del Mar Rojo son tres pzuki de corrido que tienen cada uno de 72 letras que en total tienen 216 letras que dijimos que es el valor numérico de la palabra Habacuc y de paso también es el valor numérico del nombre Rabiaba que también está incluido aquí en el cuento y siempre hay muchas cosas parecidas ahora nos hemos santeado nos hemos santeado unas cuantas porque si no no avanzamos nada en el poco tiempo que tenemos pero así como tenemos el 353 de Simhá que mencionamos hace un rato ahí mismo alrededor de lo que estábamos estudiando había también un 352 y un 354 y los números tienden a encontrarse juntos y construir escaleras en los dichos de Hazard y a veces cuando uno eso se le pasa por alto se pierde remazines se pierde indicios maravillosos que están que están por debajo de la historia están por debajo de la trama del texto entonces y las letras de Hazard que su padre grabó en él en una edición sabemos que el ADN está construido sobre la base de Hazard y el ADN no vamos a entrar en eso ahora pero también en el YouTube sobre eso si buscan en nuestro canal de genética van a encontrar algunas cosas muy muy interesantes y si no en el Plan esnet en el foro de Preciencia también hay un par de artículos sobre genética que explican la relación entre el ADN y el ADN y eso viene de lado del padre fundamentalmente entonces el padre había grabado de algún modo las vendedoras de la alesbet en su hijo de la misión cuando murió que es lo que se fue de las vendedoras de la alesbet que están grabadas dentro de él y también y ahora que Elisha lo abrazó el secreto de ese abrazo que le digo es grabar de nuevo en él ya no el alesbet sino los 72 nombres en total 216 letras entonces grabadas ya las 216 letras en él son las 216 letras que corresponden con el nombre por eso necesitaba una kuf nueva que completara el valor numérico de su nombre para representar a todas las letras que ahora definen el estado de su vida todas esas letras las grabó con su pib con su ruba tal como está escrito y eso es lo que quiere decir lo que está escrito y puso boca sobre boca y entonces sopló en él las 266 letras para darle vida y atención acá hay que dejar mucha atención porque lo que estamos contando no estamos anímicos lo que nos están enseñando acá es que con esos 72 nombres juntos se da vida y eso no es un tema menor se puede dar vida con esos 72 nombres y entonces y bien le dio vida con esos 72 nombres el propio Isha el Kral El-Jabakuk lo llamó le puso el nombre de Jabakuk queriendo implicar que tiene un abrazo sobre otro abrazo Shmadre Ashlim Dejol Citrin el nombre que él lo iba a completar por todos los lados a la vez Ashlim Lafamukinka Deitmar porque representa a los dos abrazos que le correspondían que le habían recibido como está dicho Bajrim Lafazada Matam Bishat Saratvam Bishat Makarichah y también en las 266 letras el nombre sagrado que recibió el lector y esto otro también es material de pensamiento para entender la relación yunívoca que hay entre una persona y su nombre hablamos de esto hace un par de semanas el nombre es una entidad el nombre es una tendencia a seguir el nombre marca no un destino y no una limitación sino una tendencia un horizonte por eso Shem se escribe igual que Shem Shem es allá Shem nunca es aquí Shem siempre es allá y el Shem también el Shem marca una tendencia pero del mismo modo podemos aprender acerca de esa maravilla de Bajam Kodosh del idioma sagrado de la Torah que en los nombres de cada cosa no en el hebreo moderno distorsionado y de verdad las palabras del hebreo original como están muchos de los cuales están en el hebreo de hoy muchos de los cuales ya no pero si están en los textos sagrados en los Hifra y Kodosh que la palabra y la cosa son la misma sustancia entonces si yo logro entender la palabra Shem voy a poder entender hasta el más ínfimo secreto lo que es una mesa y si logro entender en profundidad la palabra que sé ¿se entiende lo que digo? voy a poder entender hasta el último secreto de que es una silla y si logro entender la palabra Tapua pero entenderla de verdad hasta el fondo entender su Shorashim y de donde viene y el orden en el que se encuentran sus letras y por qué tiene cada una de las letras que tiene y por qué en ese orden etcétera etcétera y los valores numéricos que representa y demás si logro entender la palabra Tapua voy a entender hasta el fondo de la esencia de que es una manzana y así en adelante por eso si logramos entender las letras de la ESP no nos faltaría absolutamente nada para saber toda la tonaltera Javier y hasta aquí por hoy yo tengo la sensación de que hicimos algo demasiado acelerado y un poco difícil pero si así fue si alguien le da la paciencia por un lado el video va a estar en YouTube en el correo de la noche de la estación va a estar en YouTube en Facebook y en segunda instancia si alguien tiene preguntas o qué sé yo qué ya sea ahora mismo o después adentro de Facebook que es la forma más práctica o por teléfono estamos a disposición siempre para responderles Javrim, queridos todos M'Ibraham y Shalom Gracias